Creíais que nos había olvidado de Coco el Elfo No Porque os traigo el tercer libro Coco el Elfo Editado en España como no por Anaya y escrito e ilustrado por nuestro querido Aaron Blabi Ay que me encanta este señor ¿Quieres leer un libro divertido por Navidad? Pues repite conmigo Coco el Elfo Coco el Elfo Coco el Elfo Oiga que me lo quitan de las manos Así que voy a proceder a su lectura Pero sin gorro Querido Papá Noel ¿Podrás traerme algo bonito por Navidad? Firmado Nicolás Posdata te quiero mucho Ay noche buena La velada más feliz de todas Los villancicos Los adornos Las luces que parpadean solas Papá Noel iba de camino con su saco y su barrigón Alguien lo esperaba como loco Y ese alguien Por supuesto era Coco Como le gustaba la Navidad En esa época era feliz ¡Ah! Regalos Regalos Para mí Para mí Para mí Había escrito su carta Y había pedido Mil cosas Papá Noel Hacía magia Podría traérselas Todas No podía esperar más Se movía De un lado a otro Apenas estaba quieto Con su trajecito rojo ¡Regalos! ¡Regalos! Exclamó otra vez ¿Cuándo? ¡Oh! ¿Cuándo llegará Papá Noel? ¡Oh! Llegará cuando nos durmamos Dijo su simpático amigo Nicolás ¿Dormir? ¡Sí, hombre! De eso ni hablar Dormir es de flojo Solo lo hacen los tontorrones No pienso irme a la cama Como vosotros Dormilones Y añadió ¡Barrr! Me quedaré hasta tarde Estaré aquí Cuando llegue Lo juro por esos calcetines Y las figuritas del pesebre Así que Nicolás Obediente Se fue a la cama Pero el travieso Coco Se quedó despierto Como tramaba La espera se hizo interminable Sin embargo Coco Estaba decidido Hasta que a las 3 y 33 Le pareció oír Un extraño ruido ¿Y quién crees que bajó Por la chimenea? Resoplando Un señor rollizo y canoso Con un saco rojo Con un saco rojo Y abultado Dejó unos cuantos regalos Para Coco y Nicolás Después Cogió el vaso de leche Y lo apuró Sin respirar Pero cuando iba a darse la vuelta Para marcharse Con prontitud Apareció un perrito Cascarrabias Que le gritó ¡Ey! ¡Tú! ¡Te he pedido más cosas! Gritó Coco consternado Papá Noel se dio la vuelta Y se fue por donde había bajado ¡Oye! ¡No te vayas! ¡Eso no está bien! Y le pegó un mordisco Al horondo trasero De Papá Noel Subieron por la chimenea Llegaron hasta el trineo Y Coco no le soltó A pesar de tanto meneo ¡Te pedí una montaña de regalos Y cosas chulas! Así que ¿Dónde está el resto? ¡Vegete! ¡Gordinflas! ¡Y caradura! ¡Au! Pero el trineo levantó el vuelo ¡Qué veloces eran los renos! Y el polizón Que llevaban a bordo Se fue derechito Al suelo Mientras Nicolás soñaba Y lo hacía con todo su empeño Afuera ocurrió algo Un milagro Navideño Sí Coco tuvo mucha suerte Sobrevivió a esa gran caída Y lo salvó un árbol Que tenía un ángel Encima ¡Ay! ¡Coco! ¡El angelito! Y esta ha sido la historia navideña De Coco el elfo Que tenéis un montón De pegatinas Perrunas Para pegar ¡Uuuh! ¡Qué tentación! Pero esto no es todo Porque en las guardas Nos ponen la lista Que Coco ha escrito A Papá Noel Quiero Una moto Un cohete Una pandereta Un poni Un monopatín Una máquina de algodón de azúcar Un tiburón amaestrado Una bolsa de chuches Otro monopatín Una capa Unos esquíes Un donut hinchable Una entrada al parque de atracciones Mejor tres monopatines Un traje de buzo Una dentadura postiza Un carro Unos patines Un unicornio De verdad Un camionosaurio Unos tankos Un traje de enfermero Un cañón Una chaqueta con hombreras Una cama de agua Mejor que sean cuatro monopatines Una melena leonina Una máquina de batidos Una mascota Una jirafa Estaría bien Uno de esos gorritos con hélice Un juego de té Bonito Una caca de mentira Un gato con el que jugar Una barba Una isla pequeña Lo grande me da igual 40 litros de melaza Una gaita Una motosierra El poder Para ser invisible Todo el pollo frito Que me pueda comer 12 hula hops Tienen que ser 12 Un vale para un spa Una clase de patinaje artístico Unas patas más largas Unas vacaciones pagadas No hay que pedir tanto ¿No? Recuerda que en el canal Cuentos en la nube Tienes las otras dos historias de Coco Coco el perro Coco el cochino Y sumamos Coco el elfo Acuérdate de darle a la campanita De seguirme en Facebook En Instagram Cuentos en la nube Y en el blog Cuentos en la nube Punto com Te espero en las nubes Te espero en las nubes Te espero en las nubes